Con esa chilena, vamos recordando a nuestra gente bonita de Santiago de Tilapa Radicadas en la Unión Americana, en Chile y ganas en la vida paisana Vámonos bailando con el Primo de la Sierra En la fiesta del pueblo, 24 y 25 de julio Ritmo y sabor Ritmo y sabor Échale no a los paisanos, hay que gozar la vida Mientras Dios nos presta vida Hay que seguir pa' adelante Gozando la música mexeca Vamos alegrando corazones Échale esa lucita de la buena Y el saludo es Allá para toda la gente Radicados en Maneadero, Baja California Allá para toda la gente bonita Lázaro Cárdenas Vámonos gozando la música mexeca Con su amigo el Primo de la Sierra ¡Eso Paisano! Vámonos gozando la música mexeca 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 Vámonos gozando la música mexeca